De estilo porfiriano, aspecto lujure y desolador, la Casa Negra de la Colonia Roma es uno de los sitios con una de las historias más crueles de la ciudad. En 1935 la casa fue un refugio de infectados con tifoidea, una enfermedad demonizada en aquella época, por lo que una noche los vecinos le prendieron fuego cerrando las puertas para impedir que nadie escapara. A pesar de que la estructura de la casa soportó el incendio, los pacientes, médicos y enfermeras murieron quemados o asfixiados en el lugar. Esta vivienda ubicada en el número 191 de Álvaro Obregón, después de unos años fue vendida a un señor Mondragón que ocupó la casa con su familia. Tres meses después de habitar la casa, los cinco integrantes de la familia amanecieron muertos, de forma extraña y profundamente misteriosa, ya que ni los investigadores pudieron determinar las causas de las muertes. Se cree que eso condenó a la casa a una maldición, de la cual no ha podido escapar. A partir de las 10 de la noche se escuchan gritos pidiendo ayuda, azotes de puertas y ventanas. Una de las casas más embrujadas de la ciudad se encuentra en la colonia Roma y no ha podido ser restaurada por la gran cantidad de fenómenos paranormales que han hecho que los trabajadores se vayan corriendo aterrados del lugar. Debido a que la casa quedó en manos del gobierno nadie ha podido ocupar ni como vivienda ni como oficina y ahora está abandonada. Los indigentes han querido apropiarse del lugar, pero no han soportado ni una noche, ya que la temperatura desciende terriblemente y poco a poco son expulsados de la casona por fuerzas invisibles, rechinidos de puertas que se abren y cierran solas, además de gritos, voces y llantos pidiendo ayuda. El tiempo ha consumido la fachada de la casa negra convirtiéndola en un mural de grafitis y estampas y las inclemencias del tiempo han hecho lo suyo destruyendo su aspecto cada día más. Aunque no es un lugar turístico, el solo hecho de pasar por fuera da escalofríos. Ahora es posible dar un recorrido por sus paredes lújures. Expertos en la materia paranormal pueden acompañarte en todo el recorrido, donde podremos investigar qué sucede utilizando métodos de evidencia grupal, sesiones de medios, tabla ouija o videos. También es posible realizar sesiones de espiritismo. Y si sientes miedo o no quieres participar en alguna sesión para comunicarse con los espíritus de la casa negra, basta con decir la palabra secreta para renunciar a la sesión. Si tienes el deseo de ver algo extraño y vivir una investigación profesional paranormal, es una de las casas con más historia de fenómenos extraños en la ciudad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Cuéntame si te atreverías a pasar una noche en la casa negra de la colonia Roma. Y no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal. Muchas gracias.